Hola, vamos a comenzar ahora una serie de vídeos en los que vamos a estudiar el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Recordar que en los vídeos anteriores vimos cómo durante el periodo de entreguerra se fueron fraguando una serie de problemas que desembocaron en una crisis total de los estados democráticos y también una paz inestable debido a una serie de conflictos bélicos que no habían sido resueltos, como por ejemplo el descontento en Italia con los tratados de Versalles o la humillación que había sufrido Alemania, problemas con minorías nacionales que habían quedado en otros estados y el funcionamiento poco eficiente de la sociedad de naciones. Todo eso también aderezado con el ejemplo que la Revolución Rusa había significado para los movimientos de izquierda revolucionarios de los diferentes países de Europa. Hacia la Segunda Guerra Mundial nos van a llevar tres causas principales. Por un lado, como ya hemos comentado, esa paz no resuelta, ese conflicto que quedaba latente porque la paz que se firmó en Versalles no fue una paz que buscaba una reconciliación ni una paz justa, sino que fue una humillación absoluta hacia Alemania y se buscaba sobre todo debilitarla al máximo. Ya vimos en los vídeos anteriores los efectos que esto tuvo sobre la propia Alemania y cómo eso acabó beneficiando al ascenso de Hitler y de los nazis. Por otro lado, algo parecido ocurre en Italia. En este caso son vencedores de la guerra, pero consideran que no han recibido lo que se les prometió para participar en el conflicto. Hay cierto ambiente de revanchismo, de una búsqueda de recuperar lo perdido en la Gran Guerra. Al mismo tiempo, a medida que ascienden al poder los gobiernos totalitarios, tanto en Italia y en Alemania, como hemos visto, pero también en Japón y otros países, se va viendo que se pone en marcha una política muy militarista. Son estados que rápidamente apuestan por un belicismo, una exaltación nacionalista y una política agresiva hacia los países de su entorno. Todo esto vamos a ver cómo desbordará a la sociedad de naciones que se había creado para encauzar todos estos problemas. Y también, en cierto modo, vamos a ir viendo cómo la debilidad de esa sociedad de naciones hace que estos estados vayan apostando por hechos consumados. Hechos que no, obtienen una respuesta por parte de los países, las democracias que habían resultado vencedores en la Primera Guerra Mundial. Entre la escalada bélica de los años 30 podemos hablar de varios acontecimientos clave. Por un lado, la ocupación japonesa de Manchuria en 1931 y después, unos años después, en 1937, la invasión completa de China. Italia había iniciado en 1935 una política expansiva. Ya hablamos al hablar del ascenso de Mussolini, al comentar el ascenso de Mussolini, con la invasión de la ocupación de Etiopía, que continuarán otras como la de Albania. También tenemos que hablar de la era civil española. Una era civil en la que Italia y Alemania no se cortarán en absoluto a la hora de participar, mientras que Inglaterra o Francia habían firmado y aceptado el pacto de no intervención. Entonces, ahí va a haber un desequilibrio enorme, no va a haber una respuesta por parte del resto de países a lo que estaban haciendo Italia y Alemania. Alemania, como ya comentamos también en vídeos anteriores, rompe el Tratado de Versailles en varios elementos. Por un lado, reorganiza su ejército, había quedado reducido, vuelve a imponer servicio militar, crea una aviación y militariza la zona de Renania, es decir, esa zona de frontera con Francia que había quedado desmilitarizada. Más pasos adelante que después estudiaremos, como por ejemplo, aquí vemos cómo, vamos a ver esa expansión del nazismo, la militarización de Renania, la zona de frontera con Francia. Poco después, el Aschus, es decir, la unificación con Austria, algo que estaba expresamente prohibido por el Tratado de Versailles. La ocupación de los Sudetes, una zona al oeste de Checoslovaquia, donde había una importante población alemana. Después de esta ocupación, se convocará la Conferencia de Múnich. En esta conferencia, jefes de Estado de diversos países, de Italia, de Alemania, de Inglaterra, de Francia, llegan a un acuerdo en la que se aceptan los hechos consumados, es decir, la actuación que había tenido Alemania hasta ese momento, incluida la ocupación de los Sudetes, con la condición de que se salvaguardara el resto de Checoslovaquia y que la política alemana de expansión no continuara. En cierto modo, lo que se aceptaba es lo que ya estaba sobre el papel. Para Hitler, es en cierto modo un gran triunfo, porque lo que consigue es que el Tratado de Versailles quede totalmente anulado y que se reconozca los hechos consumados que había ido realizando hasta ese momento. La respuesta a esta paz que fue anunciada por el presidente Chamberlain en Inglaterra como la gran paz mundial que se había firmado fue la invasión del resto de Checoslovaquia, de Bohemia, de Moravia y de Memel en marzo de 1939. Con local, vemos que Alemania está llegando a unas fronteras incluso superiores a las que tuvo antes de la Primera Guerra Mundial, que daban algunos elementos clave, como por ejemplo el corredor del Danzig, que separaba el territorio de Prusión Oriental del resto de Alemania. Por su parte, Italia no se queda atrás y en abril de 1939 ocupa Albania, una de las pocas democracias que quedaban en el Oriente Europeo. En mayo de 1939 se firma el Pacto de Acero entre la Italia de Mussolini y la Alemania de Hitler, un pacto de cooperación mutua entre ambos estados totalitarios. La debilidad de las democracias ha quedado clara con la contemporización hacia los estados totalitarios. Es cierto, después de la Primera Guerra Mundial no hay ninguna intención de movilizar a la población en una nueva guerra, teniendo en cuenta que Hitler de momento no amenazaba las fronteras de estos países. Pero la cuestión es que esto fue visto desde Alemania no como un deseo de evitar un conflicto o reconocer errores en el Trato de Versalles, sino como un síntoma de debilidad del resto de países. Se empiezan a forjar unas alianzas. Ya hemos visto que ese eje Roma-Berlín de apoyo mutuo que se había creado en el momento en que ambos países están gobernados por partidos fascistas y además llega a cristalizar en el Pacto de Acero de 1939. Por otro lado, en 1936 también se había creado el Pacto Anticomitren contra la expansión del comunismo. Este pacto lo habían firmado Japón y Alemania, que veían un posible conflicto futuro con la Unión Soviética y se sumarán posteriormente países como Italia, Hungría y España cuando esté bajo el control de Franco. El Pacto Anticomitren, como vemos, también incluirá a España, pero sobre todo los países que van a fraguar esa gran alianza que después será clave en la Segunda Guerra Mundial serán Japón, Alemania e Italia. También, por otro lado, se reacciona entre las potencias democráticas con un pacto de apoyo a Polonia. Es decir, Francia y Gran Bretaña se comprometen a apoyar a Polonia en el caso de que Alemania les atacara porque Alemania ya estaba exigiendo el control sobre los territorios del Corredor del Danzig, esa salida al mar que se le había otorgado a Polonia. Territorios con una importante población alemana y que Hitler reclamaba para sí. Más sorprendente y de una importancia estratégica clave será el Pacto Germano-Sovietico. Es un pacto de no agresión entre Stalin y Hitler, entre un gobierno bolchevique comunista y la Alemania nazi. Este pacto de agosto del 39 buscaba... ambas partes buscaban algo, ¿vale? Se evita temporalmente un conflicto que los dos países consideran que tarde o temprano va a ser inevitable. Alemania lo que pretende es evitar lo que le ocurrió en la Primera Guerra Mundial. No quiere luchar en dos frentes al mismo tiempo. Es decir, si empieza un enfrentamiento contra Francia, no quiere tener que estar combatiendo contra Rusia en el este. La Unión Soviética, por su parte, teme quedar aislada. Está viendo que el resto de países no ejercen una política muy dura contra Hitler. Al contrario, parece ser que lo ven como una especie de tapón a una posible expansión del comunismo de la Unión Soviética y teme quedarse aislado en un conflicto contra Alemania. Por lo tanto, con este pacto, ambos países ganan tiempo y se evitan tener un conflicto en dos frentes. Por otro lado, este pacto contenía una serie de cláusulas secretas, como el reparto de Polonia y el control soviético sobre las repúblicas del Báltico. El 1 de septiembre de 1939, Alemania invadirá Polonia. Alemania reclamaba a Polonia la ciudad de Danzig y las comunicaciones por el corredor para conectar con Prusa Oriental, que había quedado separada del resto de Alemania. El 1 de septiembre es, por lo tanto, la fecha en la que se da por iniciada la Segunda Guerra Mundial, a cuyo estudio nos dedicaremos en el próximo vídeo.